Yo vine aquí a hacer prácticas de INEF, acabo INEF, y en ese periodo de prácticas que tenemos en el último año vine aquí, estuve un mes y medio aquí, y para mí esto era un parque de bolas, o sea, yo venía aquí mañana y tarde a aprender de la gente que estaba aquí, que era estupenda, me trataban como si yo estuviera en el club uno más, y al final tuve la suerte de que el año siguiente entrar como segundo entrenador de la Lightning Bay. Pues mira, tuvimos dos torneos muy pronto, que fuimos a Corea y fuimos a Japón, y tuvimos también una racha de no buena de resultados en los primeros cinco partidos, y si nos ha originado todo ahí, como que nos sirvió de experiencia para crecer mucho. El equipo ahora está mucho más preparado en todas las facetas del juego, en el nivel competitivo, en la manera de afrontar la competición y las semanas, creo que son un grupo con mucha capacidad de trabajo, y esa experiencia al principio dura, que no es agradable de vivir porque pierdes partidos, porque al final no estás a gusto con lo que la competición te da de premio, digamos, pues al final a la larga se ha recompensado con que ahora está más preparados. Para mí, es que yo soy celtista desde que nací, entonces que cualquiera de los que entrenamos pueda llegar al primer equipo, o que un día un chaval pueda llegar a ser profesional, eso es lo mejor que hay. Pues bien, estamos contentos, en el cuerpo técnico estamos contentos con el trabajo de los chicos, es lo que te dije antes, tuvimos una experiencia de momentos duros al principio de año, con esas primeras cinco jornadas que no fue del todo bien a nivel de resultados, pero tuvimos la oportunidad de sacar una experiencia buena que ahora nos ha permitido crecer. Llevamos 24 jornadas sumando victorias, que no es fácil en ninguna de las de arriba, y creo que eso es resultado del trabajo de los chicos. Al final, nosotros tenemos el objetivo de formarlos, y ellos tienen el objetivo de dar su máximo para poder ser jugadores de fútbol. Y en ese sentido es muy fácil porque ellos quieren, nosotros queremos, y al final, si los dos lados ponemos el máximo, la cosa tiene que salir bien.